Ay, 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 pero sé qué es Caballero, yo tengo el corazón que se me quiere salir Hola, hola, mi gente linda de YouTube Bienvenidos a un nuevo video aquí en Elis Vlog Mi gente, como les dije, en alguno de mis Vlogmas, no sé ni en qué fue Me hacía mucha ilusión venir a esta ciudad, a este pueblito Y es Baños, estamos en Baños de Agua Santa Y hemos venido, y hemos traído agua Hemos venido a bañarnos en el aguacero de baños Vean qué bonito Baños de Agua Santa Es una pequeña ciudad que se levanta entre los Andes Centrales y la Amazonía de Ecuador A 8 kilómetros del cráter del volcán Tungurahua y a 30 minutos desde Ambato Baños, según datos históricos, no tuvo fundador ni fecha alguna de fundación Cuando los españoles llegaron por primera vez a este sitio, lo denominaron I.P.O. en lengua Puruá Motivo por el cual se considera que su origen se encuentra en los pueblos Puruáes Y bueno mi gente, entramos a un KFC a almorzar para poder tener buenas energías para la aventura que nos estaba esperando Y bueno mi gente, en esta agencia que tenemos aquí atrás, vamos a ver cómo se llama MTS Aventuras Nos vamos a aventurar, las primeras aventuras del día de hoy Nos vamos en un jeep Así que se los voy a estar mostrando todo, ¡qué emoción! Perdón, me pregunté su nombre Dari ¿Dari? Si puedo grabar Ah, ya, ya Elie Elie Dari, Elie Si no, es que me han regañado Mi nombre es Yarison, el día de hoy voy a ser tu pie de tu cuerpo, así que empezamos Ya, vamos Gracias Bueno, muchas gracias Este es nuestro transporte Caballero, podemos manejar nosotros, pero como no conocemos, entonces preferimos contratar un guía ¡Nos fuimos! Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Y bueno, mi gente, la primera parada de esta aventura va a ser la Casa del Árbol Aca, dale, coge ahí Y llegamos A la Casa del Árbol Con la lengua afuera Sí ¡Puchu, puchu! ¿Eh? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! No, esto no está tan gote Este no está, lo está ¡Qué bonito! Mira, se está un puchu, puchu ¡Ja, ja, puchu, puchu! Ahora vamos, para ¿No más para baño aquí? Sí, claro Vamos a tener una foto ahí ¡No más para baño aquí! ¡No más para baño aquí! ¡No más para baño aquí! ¿Pero vas con más fuerza? ¡No! Dale para atrás ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Dale! ¡No! ¡Me da miedo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Me da miedo! ¡Dale! ¡Suéltate! ¡Eso! ¡No! 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 La casa del árbol está localizada en el sector de Rumtun, kilómetro 5, a 40 minutos del centro de la ciudad, a una altura de 2.660 metros sobre el nivel del mar. El lugar inicia su construcción hace 14 años por el bañero Carlos Sánchez, quien tomó la decisión de levantar la casa al Firo del Cerro. Una vez concluida la obra, se pasó la voz y visitantes de todas partes empezaron a llegar a este sitio. La vista es fabulosa, en donde se puede apreciar el paisaje con su volcán de fondo. El afamado lugar consta de una cabaña de madera elevada, cerca del precipicio y el famoso columpio, llamado popularmente como el columpio del fin del mundo, mismo que te permitirá admirar los Andes ecuatorianos. Así también consta con diferentes actividades, como un pequeño canopy, espacios para realizar picnic, columpios para niños, equilibrismo sobre toroncos de madera, senderos para caminatas cortas. ¡Dale, dale, dale! ¡No seas miedoso! ¡Amárrate! ¡Dale, dale! ¡Ahí poco a poco, poco a poco, sube más! ¡Si es que hasta que coja confianza! ¡Dale! ¡Alza! ¡Salsa las piernas y no te emprende! ¡Ya! ¿Quieres que te empurren? ¿Se ve bien? ¡Esa! ¡Wow! ¡Yes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es, es el señor! ¡Así, se ve! ¡Ese me arruinó! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero por qué! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero por qué! ¡Aaah! 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 hay que presionar hay que presionar hay que presionar voy frenando voy frenando unas palabras pero se logró yo que le tengo miedo a las alturas y sigo yo trepando aquí montando caballero yo tengo corazón que se me quiere salir oh my god ya me voy a bajar ya me voy a bajar ya me voy a bajar y 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 después de la bonita experiencia en la casa del árbol nos fuimos al mirador llamado pasarela diamante el puente de cristal que lleva el nombre de la pasarela del diamante está construido con materiales resistentes tiene 45 metros de distancia desde su base y también una torre de 40 metros y el vidrio es de 35 milímetros es laminado y templado eso hace que el piso sea tan resistente que es como estar parado en una loza de hormigón y este atractivo turístico empezó a funcionar a mediados de marzo de 2023 su gran dimensión hace que la infraestructura de colores azul con naranja se puedan ver desde el centro del cantón y 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